Me llamo Jason Vicente y soy encargado del estudio de grabación de Unión Radio y soy un ángel de esperanza en acción. Desde la ciudad capital de Guatemala, el país de la eterna primavera, transmite Unión Radio en sus diferentes frecuencias enlazadas vía satélite. Empecé a trabajar en Unión Radio desde el 2010, desde teniendo turnos de fin de semana, ingresando el viernes por la noche para quedarse aquí y ver que todo en la radio funcione bien. El sábado por la mañana había una programación en vivo, la que yo como operador tenía que ver y hacer que funcione y que esté al aire. Y estar todo el día del sábado hasta domingo por la mañana cuando entraba de turno la persona que venía a sacar día de cantar. Eso es los turnos de fin de semana. Ya después con el tiempo en el 2016 pude estar ya a tiempo completo aquí en Unión Radio. Entré siendo encargado ya del estudio de grabación, utilizando varios programas en la computadora para grabar, editar y todo ese tipo de cosas. También en ese momento estaba siendo operador de un programa de estilo de vida que salía al aire a las 7 y 30 de la mañana de lunes a viernes para que aparte del operador estuvieran los locutores y el entrevistado en ese momento. También con el tiempo y ya después, ya un poco más cercano al tiempo actual en pandemia, aproximadamente 2020, se hicieron turnos de locución en parejas. Mi papá y yo estábamos locutando desde las 4.30 de la mañana que iniciaba el primer programa en vivo hasta por la noche, terminando a las 6 de la tarde. Eso en tiempo de pandemia que con el tiempo ya ahora ya dejó de ser eso porque pudimos regresar a los labores todos y cada quien en su puesto de trabajo. También desde el que yo entré a la radio, tengo en mis manos la oportunidad de tener el programa Es Tiempo de Alabar a Dios, la producción de este programa que implica ver los guiones y grabarlo y editarlo. Con el tiempo también, en tiempo de pandemia, se tuvo la oportunidad de poder producir este mismo programa en video, lo que fue de mucha ayuda para todos los oyentes ya que podían tener una iglesia en casa por medio de este programa. Por gracia de Dios hemos recibido reportes de personas que continuaron su alabanza, su creencia en Dios por medio de este programa ya que tenían una iglesia en casa y también de personas que tuvieron la oportunidad de conocer el mensaje de Dios por medio de este programa y que ahora ya son fieles creyentes. Y de esta manera, yo soy un ángel de esperanza en acción. Gracias por ver el video.